Así es que yo sigo siendo Totín Shake it out Ya siento yo que reviento los puentes los bichos ya Yo ya siento que ya huele a panes con pollo ya Yo ya siento el tufo a pólvora Yo ya siento el desvergue, ya siento aquel grande esparpajo Yo ya siento que los bichos ahí andan pidiendo pinto para los puentes Yo ya siento aquel grande desvergue Yo ya lo siento ya Porque ya, ya llene, ya llene Ya los pollos ya andan temblando porque ya sienten de querer Van a ganar nunca, sienten que Ya solo falta un par de veces Cápense, relájense Ya vienen los desvergue De fin de año Así es de que Que sigan desvergue Entonces, pero ya siento como que ya los puentes Ya van a reventar Ya falta poco para que se termine el año Y la verdad es que solo pensamos en hacer desvergue En la casa y no queremos estar Si no que solo queremos pasar en la calle Chupando, jodiendo, desvelándonos Pero ya viene el fin de año Así es de que Que sigan desvergue Que es lo que nos gusta Porque salvadoría que se respeta Hace desvergue Chupa Tiene un vergue Mujeres Y le van a Nodo Así es de que Sigamos chupando Así es de que Si usted es de los que le gustan desvergue Si usted es el que le gusta Andar en la calle Medianoche Le voy a dejar la invitación Me puede buscar en TikTok Como Bormantotín Así es de que Chupemos Y que le valga a usted Que viene de la fuera Que viene de la vieja Se le atragó esta babosada Y Sigamos Así es de que Ahí viene el 31 Ahí viene el 24 Ahí viene el día que vengan Usted Sigue chupando Hoy es viernes El cuerpo lo sabe Usted lo sabe El mundo lo sabe El calendario lo sabe Así es de que Miren Usted ¿Qué le pensaba salir este día? ¿No va a andar de loco? Ya siento yo que Me viento los cuerdos Los bichos ya Yo ya siento Que ya juegue a panes con pollo Ya Yo ya siento El tufo a pórmora Yo ya siento El desvejo Que ya siento Aquel grande Parpajo Yo ya siento Que los bichos Allí están pidiendo Pito para los cuerdos Yo ya siento Aquel grande Vergue Yo ya lo siento Ya Porque ya Ya llene Ya llene Ya los pollos Ya andan temblando Porque ya sienten De que ven Van a dar la nuca Sienten que Ya solo falta Un par de meses Cálmense Relájense Ya vienen los desvergues De fin de año Desde que Que sigan el desvergues Ya 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 sigan el desvergues